El trailer final de Sonic 2 salió hoy y la anticipación por esta película es bastante considerable. La primera entrega fue un gran éxito de más de 300 millones a puertas del inicio de la pandemia y ahora, solo dos años después, ya tenemos la secuela y también seguimos teniendo pandemia. Esperemos que sean las semanas finales pandémicas y no aparezcan nuevas variantes. Pero bueno, hablemos de las reacciones hacia el avance final del erizo azul. ¿Qué están diciendo los cinéfilos? ¡Acompáñenme a descubrirlo! Empezaré con este comentario que de verdad es muy alentador y dice que Sonic podría ser la primera franquicia de videojuegos en live action que tenga una trilogía respetable y tengo que aceptar que por ahora eso luce muy posible. La primera entrega encantó a todos los cinéfilos y recibió apoyo de los críticos. Esta secuela con Knuckles y colitas pinta para lograr lo mismo y Sonic 3 ya está confirmada desde febrero. El velocista azul tiene altas probabilidades de lograrlo. Actualmente es la cara de las franquicias de videojuegos en el cine. Ya apareció Uncharted pero Sonic tiene más presencia. Ojalá esta secuela lo establezca aún más. Una de las respuestas al comentario anterior afirma que Paramount está manejando mejor a Sonic que Siga. Ese es otro signo muy alentador. Saber que hay fans del personaje que piensan que las películas son mejores que los videojuegos es un logro muy valioso para el estudio. Paramount está acertando bastante con Sonic. Hay una maldición conocida en Hollywood acerca de las adaptaciones de videojuegos que terminan casi siempre en fracasos taquilleros u odiadas por críticos y cinéfilos o nunca cumplen con las expectativas o tienen éxito moderado en la primera cinta y fracasan estrepitosamente en la segunda. Casi siempre hay algo malo con este tipo de películas. Pero este comentario dice que eso se acabó gracias a Sonic que en verdad tiene a los fans muy ansiosos. El comentario de este cinéfilo hace hincapié en la adaptación de Knuckles para el cine indicando que le encanta lo amenazante y serio que luce el personaje tal como su versión inicial en los videojuegos. Este otro replica esta secuencia. Exaltando que eso es exactamente lo que Sonic diría y que Paramount está adaptando excelentemente al personaje. Una respuesta reafirma que las películas entienden mejor al erizo que los propios videojuegos modernos y al parecer muchos fans no están contentos con lo que SIGA ha hecho recientemente con la marca y eso solo favorece a Paramount y sus películas. Aquí también se dice que por fin se le hará justicia a Knuckles después de 20 años y que ver a Sonic siendo vulnerable es atractivo para los fans porque es algo poco explorado en los videojuegos. Como ven, hay muchos cinéfilos que creen que las adaptaciones al cine del protagonista y el antagonista son mejores que en los videojuegos. Ojalá la película misma no decepcione. Hay mucha expectativa por Knuckles y obviamente por el protagonista ¿Pero qué hay de Colitas? La verdad vi muy pocos comentarios referidos a este personaje. Este me gustó porque pide que Colitas esté más presente en la campaña de promoción incluyendo los trailers y dice que habría sido genial ver una escena donde Colitas lleva a Sonic volando tal como en los videojuegos y la serie. Espero que esa escena sí esté en la película. Es parte del trabajo en equipo y espero Colitas sea un coprotagonista muy presente. Ya se ha hablado de los personajes no live-action pero ¿Qué hay de Gene Carey? Su papel fue muy importante en la primera película y la expectación de los fans era altísima. Era el gran regreso del actor a los blockbusters con un alter ego que le quedaba perfecto. Sin embargo, para esta secuela veo más interés en Knuckles como antagonista que en el Dr. Robocnik de Gene Carey. Sin embargo, hay comentarios como este que destacan la actuación del actor y su rediseño en esta secuela que se ve más siniestra y un villano más práctico. ¿Qué dicen ustedes? ¿Destacará el Dr. Robocnik o se verá opacado por Knuckles con la voz de Idris Elba? Este comentario dice que si Paramount no hubiera corregido su error no estaríamos hablando de esta secuela actualmente lo cual es muy cierto. El desprecio al primer diseño fue abismal. Gracias a Dios lo arreglaron. Pero ¿se imaginan si Knuckles habría tenido un diseño parecido? Probablemente habría lucido así. Los fans de Sonic están muy emocionados con esta secuela. Algunos hasta ya la postulan a mejor adaptación de videojuegos. Descubriremos eso muy pronto. Este otro comentario expresa que la primera película le pareció regular pero viendo los trailers de esta nueva cinta está convencido de que será una gran secuela lo cual habla muy bien para las proyecciones de taquilla. ¿Podrá Sonic 2 superar a Sonic 1? En serio espero que sí y los comentarios son muy positivos y alentadores amigos cinéfilos. Me pasé leyendo casi una hora de comentarios para hacer este video y no vi ninguno negativo. Ojalá la secuela cumpla y supere las expectativas. El interés es grande. El trailer oficial tiene 32 millones de vistas y el final ya cuenta con 5 a 8 horas de su lanzamiento. Y termino con este comentario que expresa lo que yo también siento. Estoy emocionado como un niño pues Sonic forma parte de mi niñez. Recuerdo su serie con colitas y el Dr. Mostachón y ahora ver esos personajes en cines en live action llevará mi conexión con la marca a otro nivel. No pude ver la primera cinta en pantalla grande pero esta secuela sin dudas lo haré. Dejen en los comentarios que esperan de esta película y si son fans de Sonic. Saludos a todos y gracias, muchas gracias por su apoyo. Menciones especiales para los miembros del canal patrocinadores de todo mi contenido. Y eso fue todo por este video amigos cinéfilos. Espero que les haya gustado e informado. Todas las opiniones son válidas en los comentarios. Recuerden ser respetuosos con otros. Dejenme sus likes si les gustó. Compártanlo con sus amigos. Pueden seguirme en Instagram si lo desean. Suscríbanse para más videos y nos vemos en otra oportunidad. ¡Gracias!